Las noticias con Gregorio Martínez. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Les saludamos con una temperatura de 34 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Estamos iniciando una hora más temprano. Tenemos programación especial esta noche aquí a través de Monterrey Televisión, el partido de México contra Argentina. Lo tendremos a partir de las 9 de la noche. Así para que usted esté pendiente de nuestra programación. Presentamos los titulares. Estas son las noticias de este martes. La tragedia familiar en la Colonia Real de Cumbres. Una mujer acaba con la vida de su bebé, una niña de 7 meses de edad, hiere de gravedad a sus dos pequeños hijos de 6 y 2 años y después intenta quitarse la vida. Tendremos toda la historia. Anuncia el Papa Francisco, anuncia el Papa Francisco la simplificación de los trámites para la anulación del matrimonio eclesiástico. Entrega esta tarde el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el paquete económico, es decir, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno federal para el año 2016. La entrega se realizó en la Cámara de Diputados. El día de hoy gana a terreno el peso frente al dólar. Hoy martes también fue un buen día para el oro. Tendremos las cotizaciones. Autoriza la Secretaría de Salud a nivel federal la importación de medicamento basado en cannabis para Grace, la niña de 8 años que lo requiere. Dictan prisión preventiva. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, será procesado por su presunta implicación en la red de corrupción aduanera. Oye la información de Porti Bernesto Herrera. La selección mexicana y Ricardo Ferretti van por su segunda prueba ante Argentina. La información de los espectáculos con Amad Cantú. Inaugura calle con su nombre y arma una gran fiesta latina. El presentador Don...